La capa del viejo hidalgo se rompe para ser roana y cuatro rayas conjuntas con el castillo y la cabaña con una obra de pueblo, con el quinto y con el hacha y con el perro antariego que se tragó la montaña La capa del viejo hidalgo se rompe para ser roana y cuatro rayas conjuntas con el castillo y la cabaña con una obra de pueblo, con el quinto y con el hacha y con el perro antariego que se tragó la montaña Amigo del macho macho, oveja de una paisa la piel de mis abuelos, tesoro de la patria sabor de pecado dulce y dulce calor de falda y grita con mis papias fructas el abrazo del mar y cuatro rayas conjuntas con el hacha La capa del viejo hidalgo que se tragó la montaña Porque tengo un hombre ancestro De Don Quijote y Quimbaya Y si yo no soy ingenio Me agafa castellana Por eso cuando tú quieres Hablar oyendo de abraza Me toca mi mano arriba Me está arriba Desde el alma Amigo del macho macho Comida de una paesa Una piel de mis abuelos Tesoro de la patria Sabor de pecado dulce Y dulce calor de falta Grita con un poco a puntas El abrazo De la ruana